¿Por qué no hay tantas películas de acción relacionadas a dobles de riesgo? Ellos serían los más capacitados para ser los protagonistas de las mismas, si tomamos en cuenta que reciben los golpes y las caídas todo el tiempo. Pues de eso es lo que trata The Fall Guy o Profesión Peligro. ¡Soy solo un hombre de estrés! Nos muestran la producción de una película Hollywoodense desde la perspectiva de un doble de riesgo, que en este caso se llama Colt Severs, un protagonista experimentado que atraviesa por las situaciones más absurdas y disparatadas de una película de acción Hollywoodense, envolviéndose en una conspiración que amenaza la integridad del actor principal de esa producción y la misma película que estaba filmando. la cual es una evidente parodia de Duna y Mad Max. Esta película está inspirada en una serie de los años 80 protagonizada por Lee Majors, quien por cierto cuenta con un pequeño cameo en este largometraje. Pero antes de continuar, no se olviden de suscribirse para seguir disfrutando de más reseñas cinéticas. En el transcurso de la película van a encontrar muchos guiños relacionados a clásicos de acción de todas las épocas, expresadas por personajes que, como nosotros, son auténticos cinéfilos de hueso colorado. También se realizan comentarios en sentido de crítica hacia ciertas prácticas hollywoodenses, como por ejemplo el uso de la tecnología del deepfake y la captura facial, el cómo podría amenazar con reemplazar a actores auténticos o de usarse en actividades ilícitas. Incluso en una escena se refieren satíricamente al feminismo hollywoodense para manipular a las personas y, desde luego, proyectar su propia toxicidad hacia los demás. No es algo en lo que particularmente ahonden, pero me pareció una mención bastante chistosa. Los personajes son bastante entrañables y son bien matizados, incluso dándole un giro a todo el asunto del actor principal versus el doble de riesgo. Y es que esta vez el actor principal está celoso de las habilidades de su doble de riesgo por su incapacidad de hacer sus propias escenas peligrosas, lo cual denota una obvia inseguridad de su parte, tomando en cuenta que no solamente es la estrella de esa película, sino el rostro de múltiples productos como perfumes. En el caso de nuestro protagonista, Colt, es rudo y profesional, pero también es torpe y bastante sensible. Tan sensible que no le tiene miedo a llorar escuchando a Taylor Swift, entrando, por supuesto, en las mismas líneas del hombre deconstruido que ya habíamos visto en la película de Barbie. En el caso de Jodie, es una directora de carácter firme e independiente, pero también con un lado bastante frágil que sabe ocultar a la perfección, todo sea porque nadie sepa que es una romántica empedernida. En medio de tanta acción, se desarrolla un romance entre Colt y Jodie, que lejos de ser cursi y meloso, se convierte en uno de los aspectos más fuertes de esta película, pues su desarrollo es muy divertido e ingenioso. Iremos viendo cómo Jodie lleva adelante esta producción cinematográfica a través de su proceso creativo, que es utilizado como recurso narrativo para plasmar la relación entre Colt y Jodie, sus roces y diferencias, o sus visiones en común. Lo mejor es que encaja perfectamente con el contexto porque la historia ficticia que están produciendo tiene más similitudes con ellos de los que se imaginan. Y al final es como sus sentimientos al descubierto, pero disfrazados de lluvia de ideas. Para reforzar esta relación entre ellos dos, se utiliza la canción I Was Made For Loving You, del Kiss, que suena frecuentemente y hasta se podría considerar la canción tema de estos personajes. Sin duda alguna, esta es una película con gran ritmo. Las escenas de acción son un popurrí de enfrentamientos físicos y persecuciones en automóvil, que junto a una química romántica e ingeniosa, hace de esta una propuesta fresca, digna de ser disfrutada en una sala de cine. Y bien compañeros, aquí acaba toda mi reseña sobre The Fall Guy. No se olviden de que si quieren y está a su alcance, pueden enviar una pequeña contribución a mi cuenta de Paypal. Gracias por ver y hasta la próxima review. ¡Gracias!